El típico del gol Ese está el correcto, buena la pelota El Cachas tira, ¡gol! ¡Gol! ¡Dele Cachas! Vamos a ver la Jodo otra vez No hay buena lugar, que bien le gana la espalda a la defensa Se ve el entobar hoy Imposible para Osvaldo el cruzamiento es magnífico De Darío Gandín para Ismael Íñiguez Al 74, está ganando el equipo de los Rayos ¡Vaya gol tan importante está haciéndole Cachas! Ahí está la firma de parte de Íñiguez Acabado de entrar prácticamente al partido ¡Qué gran balón!